¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Nosotras somos las Pérez Correa, somos embajadoras del amor global. Porque estamos convencidas que con el amor vamos a cambiar de mundo. La Casa de Cultura pone en escena una nueva presentación teatral, en este caso las Pérez Correas, dos actrices de Córdoba, realmente un prestigio para nosotros, poder presentar aquí en la Casa de Cultura de la Copi esta nueva presentación teatral, donde el humor vuelve a ser la propuesta. Y felices porque, bueno, volvemos a tener una fuerte respuesta por parte de los vecinos, que vienen acompañando la mayoría de las actividades que hemos ido proponiendo desde que abrimos esta Casa de la Cultura. Una Casa Abierta a la Cultura. Y otra ocasión más donde no lo hacemos solo, sino lo hacemos principalmente de la mano, una forma conjunta, mancomunada, con un sector gremial de Carlos Paz, que es la UPC Delegación Punilla, y en este caso también con los sindicatos unidos de Punilla. Desde la UPC, desde un grupo de sindicatos que lo venimos haciendo desde hace rato, y ya en esto estuvo Manuel Rodríguez, y también va a haber otras actividades. Como te decía otra vez, creemos, estamos convencidos de que la cuestión de los sindicatos no puede suscribir solamente a un salario de una vez por año, sino que tiene que ver con todos los elementos sociales que ya están dando vuelta y culturales ni hablar. Apostamos a que entremos en la sociedad de otra manera que no sea solamente con conflictos, sino aportando también cultura. ¿De cuál hablamos? ¿De cuál hablamos? Y eso de los nietos recuperados, ¿viste que ahora están apareciendo nietos que se recuperan? No sé de qué, pero se recuperan. Bueno, gente grande ya, ¿eh? Bueno, y parece que está pasando todo esto en este último tiempo y... ¿De cuál hablamos? ¿De cuál hablamos? Porque así toda la noche nos dijeron que hasta las 5, 5 y media de la mañana acá nadie tenía nada que hacer, así que nos vamos a quedar hablando de todas esas cosas. Dale, música maestra. Chicas, Pérez Correa, ¿quiénes son? ¿Cómo? ¿Quiénes son? Dos payasas. Somos las embajadoras del amor global. Y dos payasitas que salimos en la tele y... Todo el mundo nos conoce, ¿dónde saliste vos? Bueno, será yo que no los conozco. Y si no, ¿cómo empezamos la nota? Somos nosotras dos embajadoras del amor global porque estamos convencidas que con el amor vamos a cambiar del mundo. Sí. ¿Y qué es eso de vuelo sincronizado? ¿Cómo es eso? Una huevada que se ocurrió a nosotros, nada más. ¿Qué va a ser? Y pero es una huevada que se nos ocurre juntas. Vamos siempre parejitos, parejitos. Todo, todo, todo juntos. Bastante juntas. Sí, bastante juntas la huevada que hacemos. Porque sincronizamos porque todo es muy poético. Hagamos algo juntas, dale. ¿Ve? Esa huevada. Excelente. Mucha, mucha... Y así, así todo el show. Mucha práctica. Sí, muy bien. Todo el show así. Es muy difícil hacer esto. No lo hagan en casa porque es peligrosísimo. ¡Divertilísimo! ¿Qué onda, Manny? ¿Qué onda de Carlos Paz? Digo, no sé, ¿ya han estado? ¿Vienen la primera vez? ¿Cómo ya han estado acá? ¿Qué piensan de Carlos Paz? Como un escenario para que las Pérez Correa propongan todas estas... Huevadas. Todas estas huevadas. Sí, estamos por presentar en el verano, vamos a estar en el Teatro Lago, un show de revista, la Pérez Correa en concert, se llama. Con el dedo Álvarez y con la... Adriana Salgueiro. Sí, y va a estar también Emilio Dicci y la vamos a romper. Y seguro la va a dirigir, la obra va a dirigir Sofovich. ¡No, mentira! Ni en pedo, ni en pedo. No, es la primera vez que venimos acá a sala. Estuvimos en la Plaza de la Memoria, el Día de la Memoria estuvimos ahí en la plazoleta. Sí, pero no me acordaba. Sí, ahí estuvimos, fue la única vez que vinimos y yo creo que ahí la gente quedó maravillada. Yo creo que ahí la gente flasó. Sí, dijo que vengan, que vengan. Que vengan a Carlos Paz a hacer quilombo y nosotros donde hay quilombo estamos. Sí, sí. Nosotros nos encanta hablar cosas que nos encanta hablar, por ejemplo, cosas que pasan en la vida, en la realidad política, social, económica y amorosa de Córdoba. Puterío va, eso. Somos muy comprometidas ahorita, yo estoy muy comprometida con vos. Sí, yo también estoy muy comprometida, en cualquier momento nos casamos. Sí, bueno, y hoy están en una cooperativa aparte, que los pongan en una cooperativa. ¿Qué onda con eso del cooperativismo? Porque ya han estado en otros lugares ligados al cooperativismo. Sí, nosotros cooperamos bastante. Yo coopero con ella, le presto el vestidito, ella me presta el sombrerito y así, cuando uno coopera entre la gente, la vida es mejor. Estamos totalmente de acuerdo con el cooperativismo. Estamos muy contentas. La gente nos cooperó mucho, ha venido mucha gente, está cooperando, está esperando la gente, la fuente. La gente allá afuera nos está esperando. Así que no podemos seguir haciendo esta huevada. Están acá con vos, porque tenemos que ir para afuera. Bueno, espero que lo pasen bien. Esperamos pasando bien, yo también, bolita. Sí, todo depende de vos, fraco. ¿Qué sé yo? ¿Por qué no te venís rápido para acá y no vamos todos a hacer quilombo acá a la copi? Gracias por invitarnos a nosotras. Bueno, estoy muy bien. ¿Y cuál nos va a estar? Acá nos vemos así, porque son los que van a explicar después los numeritos, se ríen, no sabemos de qué mierda se ríen. Los otros van a decir nada más, por lo de cine, es esto y ese, es eso. Mira, esta es de lentes y es la cara. Sí, y el te atrae es que tiene la radio, es el hippie. El hippie de la radio, vivo. Hippie comunista, que se sabe todo, le dicen, no, chico, yo lo explico. A todo el cojín, ya que se ríen, la cadena, las peles que no saben nada más. Es magnífico, yo creo que en Carlos Paz es uno de los pocos, casi el único espacio que está abierto haciendo cultura con una política de cultura. El hacer cultura no significa solamente tener actividades culturales, sino tener una política de realizarlo, llevarlo a cabo y continuarlo y que tenga una incidencia importante en la sociedad. En este proceso de politizar a la sociedad, que un gremio apueste también a la cultura nos parece totalmente acertado y que consolida, nos refuerza nuestras convicciones cooperativas de que la cultura también es un servicio. Así que, bienvenidos, gracias por acompañar y esperemos que disfruten nuestra nueva propuesta. Ana, 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 puede ser feliz igual. Ana, 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 me estreme la voz a apagar. ¡Oh, qué noticia! Ana, 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 Ana Gracias por ver el video